¡Oh, sirvimiento! Como el estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo me deja un paseo, como el estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo me deja un paseo. Que me ama de aquel inmenso amor que vive con el corazón, que dice todo lo que yo siento, lo que cura, pasión y sentimiento. Y grabarlo con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro, y grabarlo con el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. ¡Oh, sirvimiento, maestro! Recordando al gran escalón. A mí por ahí me voy por la madrugada. Quiero que me llores porque me da dolor. A mí por ahí me voy por la madrugada. Quiero que me llores porque me da dolor. Paso por maletas como la sabana, caracol y cito y cuero fundación. Paso por maletas como la sabana, caracol y cito y cuero fundación. Y entonces me tengo que meter el diablo a que le llaman fe. ¿Qué tal? Por toda la zona pasa y de tarde. Se mete a Santa Marta. ¿Qué tal? Por toda la zona pasa y de tarde. Se mete a Santa Marta. ¿Qué tal? Por toda la zona pasa y de tarde. Se mete a Santa Marta. ¡Muchas gracias!